Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de música porque estoy acá con dos de los integrantes de la banda española, Dorian, recién llegados. Recién llegados a Uruguay. Voy a saludar a Beli Hernández y también a Marc Schilly. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pues un gusto y muy ilusionados con estar por aquí por primera vez. Primer show de Dorian en Uruguay, así que con muchas ganas de hacerles bailar y disfrutar. Bueno, llegaron, recién no pudieron ver mucho de Montevideo, pero por lo menos la vista de la Rambla ya la tuvieron. Sí, justo pues llegamos de Buenos Aires, donde tocamos ayer por la noche, así que hemos dormido poquito. Pero bueno, lo que hemos podido ver nos ha resultado muy familiar porque se parece un poco, aparte de la costa gallega de España. Entonces, bueno, ganas de verlo así con un poquito más de sol, pero muy felices. Bueno, esperemos que ya mañana mejore el clima porque aparte se van a estar presentando en Sonorama, que es un espectáculo que se hace por primera vez acá, pero que ustedes ya conocen muy bien. ¿Qué nos pueden contar? Sí, Sonorama es un festival muy consolidado en la escena española y Dorian hemos tenido la ocasión de actuar en su edición de Aranda de Duero, pues en muchas ocasiones. Casi que hemos crecido la banda y el festival un poco al mismo tiempo en la historia de nuestra escena independiente. Y una cosa muy importante que tiene Sonorama es que es un festival que se integra mucho en la ciudad. Hacen actividades durante el día, la gastronomía tiene mucha, mucha importancia, no solo la música, sino la gastronomía también. Y eso hace que se convierta en una cita muy, muy querida también por los habitantes del lugar. En el caso de Aranda de Duero es así. Y también un foco de turismo muy, muy importante porque hace muchos años ya que toda la gente de toda España acude al festival todos los años. Tienen una mezcla musical, ustedes, muy característica de su banda. ¿Qué nos pueden contar? Para los que todavía no los escucharon, ¿cómo se caracteriza? Pues yo creo que somos una mezcla muy particular de varios estilos. En nuestro sonido se mezcla el rock, se mezcla la electrónica, la nueva ola española. Y todo con unas letras muy particulares que son las de Marc. Es un estilo un poco electropop también, que hemos ido consolidando a lo largo de los años y que es bastante reconocible. Estrenaron hace poquito un nuevo tema con un artista colombiano muy conocido. Sí, se llama El temblor, con Antonio García, cantante de una banda que se llama Arde Bogotá. Es una canción que es un canto de amor a Latinoamérica y donde también dejamos caer algunas de nuestras filias literarias, como por ejemplo nuestro amor por Julio Cortázar, el escritor argentino. Y bueno, El temblor es una canción que nos está trayendo muchas alegrías y que también es preámbulo de un álbum en vivo que vamos a publicar dentro de un mes. Es Dorian en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, que es nuestra ciudad, y uno de los templos mundiales de la música, donde tuvimos ocasión de actuar el pasado mes de junio. Bueno, decían que van a estar por primera vez presentándose en Uruguay. ¿Con qué expectativa llegan al show que se viene? Bueno, muy ilusionados, muy ilusionados. Nosotros la verdad es que cuando viajamos a un país para tocar, siempre intentamos tambullirnos en él, descubrir su cultura, su arte, su música, conocer a bandas, porque digamos que nos estimula mucho. O sea, como no solo ir a tocar e irse, sino podemos, pues nos quedamos más días, descubrir. Y tenemos muchas gracias, muchas ganas de descubrir este país. Ya han experimentado varias veces tocar en Argentina. ¿Es diferente el público europeo al que ven acá en Sudamérica? Bueno, sí, es mucho más fogoso el de Sudamérica. Desde luego, por ejemplo, el público francés es un público muy educado, muy atento, muy atento, muy atento, pero un poquito más frío, ¿no? El público español sería, pues, más fogoso y de ahí te brincas a Latinoamérica y es otro nivel, otro nivel. Aquí se vive la música de una manera espectacular, apasionada. Y tenemos muchas ganas de encontrarnos mañana con Dorian, con el público de aquí, de Montevideo, de Uruguay, por primera vez. A ver si los echamos a bailar y les metemos todo el fuego que hacemos siempre en vivo, que es, pues, un espectáculo muy, muy empático, donde la gente realmente vibra mucho con la banda. Intentamos que la banda y el público seamos una sola entidad cuando hacemos sesiones en vivo. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos y que sea un éxito el toque de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer.